La inteligencia artificial ha llegado a puntos insospechados, ha llegado el momento en el que tu teléfono celular sabe a dónde vas, qué es lo que te gusta y cuáles son tus preferencias de música o de videos a lo largo del día. Esta misma inteligencia cobrará más vida cada día que pasa y a la vuelta de la esquina tenemos a los robots, una combinación que en el momento que se den cuenta que el ser humano es la criatura más destructiva del planeta, su algoritmo seguramente les dictará una orden para destruirnos. Estamos ante una película sumamente minimalista en todos los cuadros que nos presenta y al mismo tiempo lo que podría ser la mejor película que he visto en todo el año, al menos en ciencia ficción. Les presento Operate. Durísima, durísima la película de la cual les voy a hablar en este momento llamada Upgrade, bastante fuerte, cruda y que nos muestra una realidad que se está acercando cada día mucho más. La película trata acerca de un hombre el cual tiene un accidente automovilístico junto con su esposa y bueno, de repente se ve atacado por unos maleantes los cuales lo dejan cuadrapléjico y además matan a su querida esposa. Esto solamente es el principio de la trama, realmente viene ahí en el tráiler absolutamente todo. Lo bueno empieza cuando este señor, bueno, al verse postrado en una cama, lo invitan a ser parte de un experimento, una persona que ha creado un chip que puede devolverle el movimiento en los brazos, en sus pies, etc. Él, bueno, ya no tiene absolutamente nada que perder, decide que sí lo va a hacer. De repente se da cuenta de que sí es correcto, sí puede recuperar el movimiento, pero además hay como una entidad dentro de su ser. Realmente es una inteligencia artificial que puede hablar, que puede decirle qué hacer y que incluso puede tomar control de su cuerpo si él se lo permite. Muy interesante, muy realista, un futuro que podríamos estar viviendo en poco tiempo, parecerá de ciencia ficción, parecerá que a lo mejor esto no va a llegar, pero créanme que estamos mucho más cerca de que suceda eso a que cambie la cuestión con el calentamiento global. Así se los puedo decir de franco, ¿no? La película está hecha de una manera tan perfecta, tan redonda, tan bien, 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 que no sobran escenas. De principio a fin te mantiene en la trama y todas las escenas de acción son bastante trepidantes. A mí me recordó a Robocop, me recordó un poco de Blade Runner, me recordó un poco de inteligencia artificial, por supuesto, y bueno, seguramente ustedes encontrarán más, más referencias. Es una película independiente, tiene muy poco presupuesto a comparación de otras y el manejo de las cámaras, de las luces, de las secuencias de acción, sobre todo cuando están peleando, son maravillosas. Incluso les podría decir que podría ser como una precuela de la Matrix. Así de drástica está esta película. Ellos son los creadores de Get Out y de Feliz Día de tu Muerte y muchas otras películas interesantes. Se las recomiendo, los actores no son muy conocidos, pero vale la pena. Yo le pongo un 9.8 a esta película. 9.8. Si tienen una opción para ver, es esta. Ojo, eh, es para mayores de 15 años, no es para niños. Cyber Souls y Cinefilos, si les gustó esta película, no se pueden perder Robocop, obviamente, Matrix, HER, que también habla de la inteligencia artificial, y obviamente Blade Runner y Terminator. Pero yo, en específico, les quiero recomendar también Yo Robot, una película con Will Smith, que nos habla de esta inteligencia artificial y de cómo desea vivir cada día más y más y ser parte de este mundo, a pesar de haber sido creada por los humanos y rebelarse. Ya vimos esbozos de eso en Blade Runner, ya vimos también, obviamente, en Terminator cómo termina la cosa, y también hay un juego que les quiero recomendar que se llama Detroit Become Human, que, bueno, tiene que ver con toda esta revolución. De verdad que me gustó la trama, la sentí súper cruda, súper fuerte, pero sobre todo creíble. Y hay veces que cuando tú estás en la sala y ves eso, te emocionas, sientes que quieres gritar, y gritas incluso en ese momento, tal vez sin pensar en la gente que está al lado. Cuando pasa eso, que son pocas veces las que me sucede, es cuando siento que realmente viví la película. No olviden dejarme su comentario cinéfilo con la película que me recomiendan que sea de ciencia ficción y que se acerque a la realidad con alguna inteligencia artificial que nos pueda controlar en el futuro o algún robot que tenga o cobre vida. Suscríbanse, por favor, al canal. No olviden unirse a mis redes sociales porque hago Facebook Live y también regalamos boletos para Premiere en el programa de conexión del 102.7. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review.